señores bienvenidos a gaming lab y hoy en el review de la semana tenemos gears 5 qué es es un juego de disparos en tercera persona exclusivamente para xbox y pc que ha sido uno de los títulos insignia de la compañía quien lo desarrolla el estudio canadiense de coalition mismo que ha desarrollado la serie desde el 2014 de qué se trata continúa los eventos de gears 4 kite había dejado muchas incógnitas sobre su pasado teniendo una extraña conexión con la facción enemiga en esta entrega y con el escuadrón delta deberán obtener respuestas sobre este importante asunto ya que podría cambiar el resultado de la guerra porque el enemigo se vuelve más poderoso día con día lo cool sin duda el paquete completo que es gear 5 además de su increíble campaña hay cuatro robustas modalidades de juego para darle gusto a todos los diferentes tipos de usuarios cada modalidad tiene muchísimo que ofrecer pero vamos por partes y hablemos de la campaña para empezar el tamaño para esta entrega el mundo es 50 veces más grande que cualquier otro título de la franquicia integrando además una sección de exploración semi abierta con misiones secundarias la historia es mucho más profunda con un storytelling fantástico la nueva generación de personajes es ya sólida y prácticamente son los que llevan la estafeta de la franquicia gráficamente es espectacular el multiplayer es otro juego aparte y de lo más destacado se encuentra escape una nueva modalidad en donde tres personajes deberán salir vivos y lo más rápido posible de una colmena tras colocarse una carga de gas venenoso lo mejor es que las municiones son contadas y los enemigos son poderosos existe una modalidad de creación de mapas pero aún está en fase beta pero cuando esté libre seguramente será un éxito porque la comunidad ayudará a la creación de contenido para escape dándole mayor jugabilidad para el modo horda regresan las fortificaciones con muchísimos más elementos y se agregó a jack como personaje jugable siendo más como un médico de apoyo para reanimar a los aliados por último están los enfrentamientos clásicos en línea aquí también hubo ajustes agregando submodalidades como la de arcade quick play classic quick play y co-op versus AI partidas rápidas como la de arms race dodgeball y team deathmatch es importante mencionar que si obtienen la suscripción de xbox game pass ultimate podrán jugar gear 5 de manera gratuita los detalles la inteligencia artificial de los personajes aliados es muy torpe en comparación con la de los enemigos muchas veces se ponen en frente no te reaniman o tardan mucho una vez caído algunos tiempos de carga son largos y en ocasiones hay caídas de frame rate por último algunos grupos radicales de usuarios podrán decir que la mecánica de control no ha cambiado y el esqueleto sigue siendo el mismo nosotros consideramos que este estilo es el corazón y la marca registrada de gears en general son mínimos los detalles que no arruinan la experiencia ya para terminar podemos decir que gear 5 es la evolución de la franquicia el puente perfecto para amalgamar el pasado los que crecimos con la franquicia con el presente las nuevas generaciones que se integran a ese universo sin duda la mejor compra que podrás tener en tu xbox one con esto terminamos el programa de hoy si te gustó regálanos un like y no olvides seguirnos en instagram yo soy Mario Lozano y nos vemos la próxima semana aquí en gaming lab yo soy Mario Lozano y nos vemos la próxima semana